¿En China? Sí. Ok, otra vez, ¿el nombre y de dónde eres? Soy Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos de origen colombiano, viviendo actualmente en Bélgica, en Bruselas. ¿Y por qué pasa aquí, para esta comisión? Bueno, hemos aceptado participar en esta comisión de la verdad porque nos parece un esfuerzo indispensable para hacer avanzar la lucha contra la impunidad frente a violaciones muy graves de derechos humanos, que son las violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales. Cuando a una persona se le niega el derecho al trabajo, se le está negando el derecho a la vida. Cuando a una persona se le niega el derecho a la salud, se le está negando el derecho a la vida. Cuando a una persona se le niega el derecho a vivir con dignidad, se le está negando efectivamente a ser un ciudadano. Y por eso nos parece que en Estados Unidos, siendo la potencia número uno a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, en Estados Unidos no debería haber violaciones a los derechos humanos de su propio pueblo. Y estamos contribuyendo a la lucha de los propios ciudadanos norteamericanos para que la defensa de sus derechos y sus problemas se conozcan en otras latitudes, se conozcan en otros lugares del mundo y veamos que tenemos una causa común para hacer avanzar, que es la de vencer esta impunidad con la que se producen estas violaciones. Bueno, voy a hablar más en general, no de mi país, de Colombia, que sufre un conflicto armado desde hace más de 50 años, pero a nivel de América Latina. América Latina es una de las regiones con la mayor desigualdad en el mundo en proporción a sus riquezas. En América Latina, desde México hasta la Argentina, usted puede encontrar entre los hombres más ricos del mundo a empresarios latinoamericanos. Y vas a encontrar en la misma región a la gente que agoniza todos los días de hambre. Estamos hablando en América Latina de más de 240 millones de personas que viven bajo líneas de pobreza, más bien agonizan bajo líneas de pobreza con menos de un dólar al día. Y nosotros luchamos también con ese movimiento social latinoamericano, que es cada vez más fuerte para que ellos reivindiquen sus derechos. Y tenemos una alianza social continental que se opone a estos tratados de libre comercio que promueve Estados Unidos, porque violan no solamente los derechos humanos de los latinoamericanos, pero como lo hemos visto aquí, violan los derechos humanos del pueblo norteamericano. Bueno, y una última pregunta. ¿Cuál sería la importancia de crecer un movimiento fuerte aquí en los Estados Unidos? Nosotros creemos que las posibilidades de paz en el mundo y las posibilidades de gobernabilidad democrática en el mundo pasan necesariamente, indispensablemente, por la capacidad de movilización y de transformación del propio pueblo norteamericano. Y para nosotros es fundamental que esa lucha del movimiento social norteamericano conduzca a cambiar sus gobiernos y a cambiar sus legisladores y a cambiar, a través de los cambios políticos de sus gobiernos, las políticas globales en el mundo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.